Un limón, un limón con frutilla. Mariano está escuchando la radio, dice, me encantan los Mickey Mouse, están todos re locos. ¿Qué nos hacen los Mickey Mouse? Le pidamos unos Mickey Mouse. ¿Qué nos diga? Mickey Mouse. Me encanta, es que Mickey Mouse nos haga el güepero. El güepero ya se va a parar. Dice, Coqui, con mucho gusto no duermo la siesta, sos una genia, la mejor voz, el cielo es tu límite. Somos bravas pero fíbles, dice, nos alegrás la vida, te amamos, dice, acá el fans club de Coqui Ramírez. Qué lindo. Brasura. Voy a cerrar el Instagram Live. Cerralo, como quieras. Porque cerramos el programa. Vos manejalo. Hay rumores de separación entre Laurita Fernández y Nicolás Carlos. Entonces cae el país, no importa el coronavirus, pero esta noticia apabulló a propios extraños porque parece que esos últimos días en el teatro y el viaje a Estados Unidos marcaron un poco. ¿Pero no estaban enamorados? La inflexión es lo que nos preguntamos todos. Iban a vivir juntos. Se mostraron juntos en la última función del Mar del Plata, en una cena con todo el elenco. Pero Laurita se fue de viaje y se mostró sola en las redes. A veces hacen nota de esto, de un parecer que solamente Laurita está solo en un lugar, en un paraje, y ya dice que se separaron. Y después el reencuentro. Bueno, pero con Nicolás Cabré también es medio como que uno va esperando que todo llegue a su vida. La Laurita encontró con otra. No es de mala, pero ese chico no puede parar. La relación viene, va, viene, va. Rumores de embarazo fueron desestimados por el tiempo. Aunque lo que sí se concretó fue el de la convivencia. La pareja comenzó a compartir su vida cotidiana. Esto te mata, la padre. ¿A vos no usted cree que remita en la teoría de que no hay que vivir con una casa? No, que me busque, que me lleve, dormimos juntos todos los días si quiere. Pero hay que ir cada uno en su lugar. Taza, taza, cada uno en su lugar. Y por ejemplo, una misma casa con una habitación en un lado, el otro en el otro. O sea, si conviviera, sí, yo tendría mi habitación en el lado de él. Pero no, no, convivencia no porque es eso de que te paso a buscar. Apaga, apaga. Me gusta, apaga. La cotidianeidad, el baño, la puerta abierta, el no. Bueno, ahí surgió el rumor de que había crisis. Claro, porque muchos dicen que vos entrepés a tu pareja con la puerta abierta a hacer las necesidades y ahí se apaga todo. No, y ya sabés que lo tenés, llegás a tu casa y ya está ahí. En cambio los hombres nos vemos, no, te busco, ay, qué lindo. Es amor satirada acá. Y aparte no hay nada como dormir solo, chico. Sí, chico, es hermoso. Tú crees, tío, mirá, te enseñan. Usted no puede dormir sola, pero mirá, por Dios. Los pechos al aire. Sí, hace falta eso. Qué bonita. Bueno, según confirmaron, hacían un programa de rumores de la tarde. Laurita siempre habló a la prensa y el lunes 24 de febrero la fueron a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estaban ahí todos los medios, ella abandonó la sala corriendo con gafas negras. A lo diva realmente llamó la atención. Después quieren saber redir. Bueno, pero que no estaba, no estaba bien. Si se peleó. Laurita. No tenés, a ver, no siempre tenés ganas de hablar, me imagino. Es prensa, mi amor. Disfrutala mientras dura. Después no te van a pedir notas ni para... Claro. Claro. Acto seguido le dijo a una de las personas que trabaja en la obra, no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré, dice un periodista que cuenta, como van entremezclándose en la noticia, me respondió lo que yo ya sabía que me iba a decir, que no había pasado nada. Sostuvo y agregó que había cierta distancia, se notaba como un freezer, por lo menos arriba del escenario, ya no se daban la mano. Se fue la... La pasión, ¿cómo se dice? La pasión, el fuego. Se apagó, sí, sí, ya está. Bueno, lo cierto es que parece que se para el país, no importa el coronavirus, porque Laurita Fernández y Nicolás Cabré estarían separados. ¿Cómo es esto de convivir con la prensa? Una vez lo corrí a Nicolás Cabré una vez. ¿Vos lo corriste a Nicolás Cabré? En el teatro lo fui a ver. ¿Tiene tu altura, Mami? Y llegaste. Para mí no. Él estaba actuando con Alfredo Alcón, en una obra, que se llamaba El Cartero, y yo lo fui a ver al teatro, o sea, no fui de periodista, fui a verlo. ¿Te gusta? Y lo vi, me encantaba, lo llegué a ver y empecé a correr. Y él me miró como diciendo, ¿qué te pasa, loca? Y lo toqué un poco así. ¿Qué tiene que le guste? Yo no entiendo. ¿Qué tiene? No, ya está. Bueno, yo era piba, era muy piba. Era el repetizo. Ya tendrá. Bueno, porque el carácter también es como que es medio jodido, ¿no? Y a veces a muchas mujeres ese carácter es de... Ahora, ¿con quién estuvo? ¿Conmigo? ¿Conocer? Y conmigo no puedo ser. ¿No puedo ser? A mí no me gusta, no es mi tipo. Sí, le dijeron que no. Queremos otro vivo de Instagram. Dice, Cabré es el mejor actor de... Ah, eso también puede ser debate. Es el mejor actor de la gama joven en la República Argentina. Esa es que uno ha llegado. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Es Cabré. Es Coqui Cabré. Es Coqui Cabré. Yo pensé que... Soy Mijimao. Y estamos reformados con Donald. ¿Verdad, Donald? Es igual. Quiero a Mijimao. Soy Mijimao. Y estamos reformados con Donald. ¿Verdad, Donald? Hay que traer a Mica ahí al piso. Se lo pido, por favor. Chicos, separé el país por la noticia de la separación de Gabés. Bueno, sí lo decimos. Agendarme a Mijimao, separa el país. Queremos otro vivo de Instagram a la noche. Que Coquita se cope. Dice, vos podés... A la noche, no. A la noche haciendo la cocinada, ¿no? No, pero por ahí estás... Una receta, una receta. Esos vivos que diste de garpa. Vos cocinando, haciendo tú. Ahora me voy a dormir de siestita. Y después me voy al gimnasio. Capaz que les hago un vivo. Mirá. Hacen un vivo. Ahí está. Recuérdense. Estén atentos. ¡Cocqui no mientas! ¿Qué dice? ¿Nicky? ¿Qué es Mickey? Por favor. ¿Qué es Mickey Mouse? Dice, Coqui, sos la mejor incluso invitando a Cabré. Hacete uno más, dice. Me está jodiendo. En esa familia que estaba con Miguel Ángel Rodríguez y Mario Martínez. ¿Los Rola? No. Eran tres hermanitos que caían y que eran sobrinos. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me viene la cara de Coqui a la serie. Me está jodiendo. Es un palazo para onda. El hueve, el hueve lo Cabré, mi amor. Claro. Bueno, tenemos ganador Mavi Lacobara para... ¡Sí! Obviamente, ya nos vamos. Premio de Marcela Pizarro Peluquerías es para... 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 Me la trababan peta. Para... Micaela Romano 612. Bravo, Micaela. Romano, pero no será pariente del otro peluquero. Qué tarde, qué tarde. Te ganaste este premio de Marcela Pizarro Peluquerías, un Botox capilar o un plastificado y tenés una semana para comunicarte al 431 95 75 y coordinar tu turno siempre, siempre con DNI en mano. Qué bueno. Sí, que se nos ha ido el programa. Se nos ha ido. Las galletas siguen dando vueltas por ahí con el contrato en la mano. Yo voy a llamar a... Estamos aquí, tía, ¿eh? Que te estamos esperando. Vamos a hacer un día. Vamos, Toqui. Que queremos que nos firmen. Aquí tengo la papeleta. La papeleta. Estoy trabajando... Sí, si toco el papel del coronavirus. Aquí tenemos todo. ¡Ala, ala, ala! Bueno, pues... Yo me despido de los oyentes, junto con mis dos compañeros. Vamos, Toqui, vamos. Dale, con las canuelas. Y las canuelas, todo el traigo. Y yo digo, espera, a ver si puedo firmar. Ah, no puedo firmar cualquier cosa. ¿Con qué tenemos que hablar? Me dan aéreos en business. No, te damos todo lo que quieras. Te queremos llevar a España para que estés en la especial de Rafael. Quiero pasar. Estamos esperando a Pardo, estamos esperando a Dominguez. Miguelito Pardo y Dominguez vienen. Fírmame la papeleta, tía. Vamos a la oficina de Dominguez y después me... Que tenemos que hacer también un proyecto de espectáculo infantil. El show de Coqui. El show de Coqui. Claro, Coqui es Coquitos. Y también uno de moda, que está bien coqueta, que este sería otro de moda. Ah, sea moda. Canto y vamos a facturar con nosotros. Vamos a explotar en España. Y vamos a sacar en todos los canales de aire. Esa es la de San Morrach entre los monstruos. Bueno, gallegas, no, me siguen rompiendo los quinotos. Ahora termino el programa y vemos si firmamos la papeleta. Ese era el programa de una vez. Vamos, Toqui, que estoy flipando contigo. Ay, qué pesada que son. Querida gente, son las 16.0008 en este instante. Les agradecemos a todos por allí estar del otro lado. Esperamos haberles alegrado la fiesta como cada día. Gracias, señor Demian Díaz. De nada, un gusto siempre compartir el Coqui. Ay, gracias, Elba Nanón. Gracias a vos, Coqui. Gracias, señorita... Ya se perdieron las 16.0008. Buenas tardes, que tengan lindo... Belén González. Ve ahí, Toqui. Belén González, te amo. Gracias por la camisa. Lo anotamos. Gracias, señorita. Mavi, el chico... No, Mavi, la cobana. Sí, por favor. Gracias, Mavita. Ya difícil mi apellido, como para que me la compliques más. Gracias, Mavita. Gracias, gente, por estar del otro lado. Esperamos haberles alegrado esta fiesta. Nos vemos mañana. Nos reencontramos aquí a las 14.000. En Radio Pulso, Fernet. Gracias, Coqui Vergara. No, 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 no.